Eres como el humo que respiro y me gusta sentir Te prendo como no lo hizo ninguno Vamos venena a mi Eres como el humo que respiro y me gusta sentir Te prendo como no lo hizo ninguno Ven vamos nena a mi No hay palabras pa' decirte mami todo lo que siento Me gustas mas que la mota a mi ser pones contento Lo lamento por ser un loco pero amarte es mi talento Y cuidarte guiarte soy tu soldado del concreto Dime lo que pasa tu dime que hay que hacer Por ti prendo a cualquiera no hay nada que temer Pues mi piel es tu piel viajando al mundo aquel Tus besos me llevan lejos que no quiero ni volver Yo no soy un poeta cuando escribo solo pienso en ti A tu inspiración soy adicto desde el día que lo sentí No sé tal vez fue tu mirado la manera en que tu me hablabas Con besos y caricias cada vez mas lejos tu me llevabas Volando entre tus besos yo soy feliz Me pone nervioso el solo sentir Tu lo tienes todo no voy a mentir Eres lo que quiero no hay mas que decir Eres como el humo que respiro Me la paso pensando y creando canciones todos los días de mi vida Curando heridas paso mis días entre melodías Soldando saliva llegaste de la nada Veniste con todo a llenarme de alegría Eres un ángel que me han mandado y que revive mis días Yo soy tu barrior, tu firme soldado Tu aroma me encanta, me trae alocado Vivo dentro de un sueño que me tiene enamorado La calle me ha cuidado, ella me ha forjado Y por ti haría lo que no haría nadie Ella me cuida, es la mejor y lo sabe Tu cuerpo y tus ojos me encantan Pero tu cora me levanta La calle a ella no le espanta Los días malos los aguanta La envidia que existe es tanta Porque yo soy el loco que le canta El bandido que siempre la atrapa La llama princesa, ese gesto la mata Eres como el humo que respiro Y me gusta sentir Dependo como no lo hizo ninguno Ven vamos nena a mi Eres como el humo que respiro Y me gusta sentir Dependo como no lo hizo ninguno Ven vamos nena a mi Es el pinche chato La 473 El Catrín de Guanajuato Soldado de concreto Desde el SA Y el pinche chato La 476 Gracias por ver el video.